Se dice que Meghan Markle no tiene muy contenta a la realeza, en especial a la reina Isabel que hasta mandó quitar su foto del palacio de Buckingham, por la rebeldía de la nueva integrante. Y el nuevo descuido es criticado hasta por el público, hay quienes dicen también dentro de la familia real que la ex actriz lo hizo a propósito. Era la boda de Charlie Van Straubense, uno de los mejores amigos del príncipe Harry, pero fue la esposa de este último la que llamó la atención por enseñar la ropa interior. Meghan estaba saludando al público sin darse cuenta de que traía la blusa de esa botonada y mostraba el squat real. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Meghan sigue en modo farándula? Mira, Lady Gaga se disculpa atrás, decir que Zombie Boy se quitó la vida precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!